He perdido muchas cosas en el camino La gente especula Al final nadie sabe cuál ha sido mi verdad Finalmente uno de los seriales más mediáticos y populares llegó a su fin Imagínate lo que podemos hacer juntos Obviamente estamos hablando de Luis Miguel la serie Que como telenovela funcionó bastante bien Y esto no lo digo de manera despectiva Finalmente la producción mantuvo la atención del espectador durante 13 episodios Aunque debo de confesarles que me costó trabajo ver algunos capítulos completos Soy como quiero ser La que quiera que me quiera La que no que no me quiera Se trató de un culebrón nostálgico que nos remontó a la década de los 80 y 90 Teniendo como cimiento la música pop y figura de uno de sus representantes más arraigados Por primera vez en televisión ¡Luis Miguel! Los ganadores aquí Por supuesto que el español Oscar Jaime Adá Quien se convirtió en el villano favorito de todos Desde el capitán Garfio no habíamos visto a alguien así Y por supuesto Diego Moneta Quien ofreció una muy decorosa interpretación del cantante Los escritores cierran las líneas argumentales que plantearon desde un principio Aunque no son evidentes las situaciones ni los diálogos Es muy claro el final que proponen Esperamos la segunda temporada de este serial Para llegar a la cima uno tiene que hacer muchos sacrificios Cuando llegas te das cuenta que es un lugar solitario Pero díganos a ustedes que les pareció